Y no sé qué está pasando, que todo está al revés, que tú ya no me besas. Como allá, y anoche en la playa, no me dejaste amarte. Algo entre nosotros, no hay en mi noche en la playa. No te besas la iglesia, sé que no me amas. No, no subes a la noche, no subes a la playa, no subes a la lluvia, sé que no me amas, no busques más disculpas, no siento tus caricias, ya no eres la misma que yo amé. Te veo tan distinta, te siento tan distante, pues hay dentro de ti otra mujer, no subes a la noche, no subes a la playa, no subes a la lluvia, sé que no me amas. No, no subes a la noche, no subes a la playa, no subes a la lluvia, sé que no me amas. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar, ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar, ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer. No sé qué está pasando, que todo está al revés, que tú ya no me besas Como ayer y a mi noche en la playa, no me tengas de amarte Algo entre nosotros, no lo admién, no te besas la noche No te besas la playa, no te besas la lluvia Será que no me amas? No, no te besas la noche No te besas la playa, no te besas la lluvia Será que no me amas? Noche, playa, lluvia, amas No, no te besas la noche, no te besas la playa, no te besas la lluvia Será que no me amas? No, no te besas la noche No te besas la playa, no te besas la lluvia Será que no me amas? No te besas la noche, no te besas la noche No te besas la noche, no te besas la noche No te besas la noche, no te besas la noche No te besas la noche, no te besas la noche No te besas la noche, no te besas la noche ¡Gracias! 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 Yo te miro se me cortan a las tiras Cuando tú te miras se me sube el corso En silencio tu mirada dice que hay palabras La noche en la que te suelte con que no salga el sol Bailando, bailando Tu cuerpo ya tiro lleno de polvocillos subiendo y bajando Bailando, bailando Se fue el otro del otro del baño que siento de más oscura Todas estas cosas que me piden Ya van a estar con la mía, no soy nada Ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo Con esta melodía Con esta ocasión Ya no puedo Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Vivir contigo Bailar contigo Tenés contigo Una noche en la Ay, me estás tú loca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tenés contigo Una noche en la Con esta melodía Una noche en la La noche en la En la Con esta melodía No puedo ir a todo No sé No sé La vida Se celebran A mi corazón Qué ironía Del destino No poder tocarte Abrazarte Sentir la margen tu color, bailando, bailando, y tu cuerpo ya que yo llenando el vacío, soy el que va a cantar, bailando, bailando, ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando, con tu césped y tu piel, el palo, la copia, la cerveza y el tequila, y tu mano con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más, con esa melodía, con lo que fantasía, con la filosofía, mi cabeza es algo así, ya no puedo más, ya no puedo más, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, vivir contigo, una noche loca, ahí te salas tu boca, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tenés contigo, una noche loca, con cebita loca, yo quiero estar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, ¡Gracias!